Vamos con el contenido del espacio. Con el dolor en el alma, con un gran pesar y con una gran presión que se le notaba en el rostro, después de tantas críticas, contradicciones, dimes y diretes, después, con un gran dolor en el alma, la senadora por el Distrito Nacional, Farideh Raful, decidió el día de hoy, en una importante rueda de prensa, renunciar al barrilito. La senadora Farideh Raful dice que buscará otra manera de financiar la oficina técnica legislativa que ella tenía planificada armar para manejar los fondos del barrilito a través de la misma. Después de tanto show, de tantas contradicciones, y después de un gran tirijala por no renunciar a los fondos, Farideh no aguantó la presión, no la aguantó y decidió, de una vez y por todas, renunciar a los fondos del barrilito. Según ella, va a someter un proyecto de ley que busque la eliminación, algo que creo que no podrá ser, porque la voluntad existente en el Senado de la República es otra. Los senadores no quieren dejar de percibir esos fondos. Bueno, escuchemos declaraciones de Farideh Raful. Audio. Gracias por estar aquí, chicos y chicas. Y comenzamos de inmediato. Bueno, te he comunicado en mi sesión. A raíz de la controversia y confusión suscitada por la transferencia de los fondos de asistencia social a nuestra oficina técnica legislativa y a los fines de dar claridad sobre el tema, hemos tomado la firme decisión de eliminar los fondos asociados al llamado barrilito. El barrilito es una distorsión del sistema. Siempre hemos mantenido esa crítica debido a su uso discrecional y entelar y apartado de las funciones del legislador. Razón por la cual, dispusimos que estos fondos sirvieran para la creación de una oficina técnico legislativa, con miras a mejorar nuestras tareas senatoriales, de legislar, fiscalizar y representar. No obstante, luego de haber escuchado la opinión de diversos sectores de la sociedad y de nuestros electores, hemos decidido eliminar el uso de estos fondos. En este sentido, exploraremos la forma de mantener nuestro equipo por medios alternos, no manejados por la sanoría del Distrito Nacional. Esto, debido a que entendemos que la oficina es necesaria para la elaboración de proyectos de leyes que requieren nuestro electorado, para el análisis e investigación de cada uno de los proyectos que tengamos a bien conocer como miembro de las 11 comisiones a las que pertenecemos, así como también el rol de fiscalización, investigación y formulación de la reforma y modernización que amerita el Senado de la República. Después de tanto discutir, después de tanto llamar la atención, Faride ha tenido que declinar su deseo, su intención, y no porque le duela el país, ni porque le duelan los fondos. Faride declinó por la presión social, porque no soportó tanta tensión y tantas críticas. No aguantó. A esa mujer se le notaba la tristeza y la insatisfacción en esa rueda de prensa. no aguantó nuestra querida Faride tener que despojarse de una entrada mensual de más de un millón y medio de pesos. Es que duele, hasta a mí me hubiese dolido, yo la compadezco. Un millón y medio de pesos. Solamente por coincidir con una opinión pública trasnochada, con un grupo de seudos patriotas que le duele supuestamente el país. Solamente por coincidir con ellos, Faride ahora tendrá que sacrificar a los principales colaboradores, aquellas personas que ella ayudaba a través de estos fondos. las ayudas sociales se fueron a pique. Pero ella fue la arquitecta de su destino porque ella fue la que dijo en campaña que estos fondos, que el barrilito no era necesario. Entonces, le sacaron todo eso ahora que ganó su curul en el Congreso Nacional y ha tenido con un gran pesar con una gran pena renunciar a dichos fondos. Dios te acompaña, Faride, en tu morada. Cambiamos radicalmente de tema. Vamos con el show asqueroso con la sucienza. Dios mío, por eso parte el alma. eso llora ante la presencia de Dios. Amigas y amigos, y ha sido el tema que más ha sonado en la opinión pública. El bochorno del logo. El logo más caro de la historia del planeta. el logo más caro de la humanidad. Amigas y amigos, el logo de la marca país. 32 millones de pesos le pagaron a el esposo de Yolanda Martínez, Yolanda Martínez, que es la directora de Procompetencia, esposa de Mike Alfonseca, el beneficiario de 32 millones de pesos, el logo más caro de la bolita del mundo. De verdad que en República Dominicana se ve de todo. Como decía un comercial de turismo en la gestión pasada, República Dominicana lo tiene todo, amigas y amigos. Pero esto no termina ahí. A Michael Fonseca, este que recibió los 32 millones, cobró por un logo, por el logo de Procompetencia, un millón 952 mil pesos por el logo de Procompetencia. la institución que dirige su esposa, la bella y talentosa Yolanda Martínez. Yolanda Martínez. Se ha confirmado que esta transacción la realizaron en la gestión pasada. amigas y amigos, si las autoridades actuales se respetaran, se realizaría una investigación a profundidad mediante la cual se debe determinar cuáles fueron los beneficiarios, porque no es cierto que ese dineral se lo ganó él solo. Eso no se lo crea él nadie. ahí seguramente se dieron muchas cosas y pasaron muchos intermediarios que recibieron dinero de ese. 32 millones de pesos por un logo. Ustedes recuerdan el libro de Lewis Carroll Alice en el país de las maravillas. Eso le queda corto a este país, a la desfachatez, a la mofa, a la rastrería que se vive en República Dominicana. aquí debiera estar la gente en las calles ya manifestándose, quejándose, porque esto sí es grave. Esto es lo que se llama una verdadera falta de respeto al dinero de nosotros, al dinero de ustedes, de los contribuyentes, el dinero de nuestros impuestos. Se le ha perdido el respeto al dinero en República Dominicana. Aquí se habla de millones como que eso es un relajo. 32 millones de pesos por un logo. Y miren la cara a ese tipo. Miren la cara a ese tipo. Michael Fonseca, esposo de Yolanda Martínez, que también le cobró casi 2 millones a la institución que dirige ella pro competencia. Y aquí estamos tranquilos, lo que estamos hechismeando, pensando en empleos, 32 millones de pesos. Lo mucho hasta Dios lo ve. De por Dios, ¿a dónde vamos a parar en este país? 32 millones de pesos por un logo. El logo más caro de la historia del mundo. Eso hasta llevado a dólares es mucho, es demasiado. Lleven 32 millones de pesos a dólares. Hasta en dólares es una exageración. hasta en euros eso es una exageración. Amigas y amigos televidentes, se perdió el respeto al dinero en República Dominicana. Antes hablar de un millón de pesos es una cosa muy grande. Aquí se habla de millones como si fueran hoja de palo. y ¿cómo está él? Bien en su casa feliz. Michael Fonseca. Yo voy a estudiar diseño gráfico será. Dejar esto, que esto no deja dinero esto aquí. Y ponerme no sé qué a trabajar en eso de diseños. Dios mío, edición 32 millones feliz en su casa. Y nadie dice nada.